Música Hola, buen día. Bueno, nosotros somos del Movimiento Valle de Pie. Estamos haciendo una protesta acá frente a las oficinas de ANSES con una olla popular para pedir que levanten la suspensión del pago de 450 compañeros que hace dos meses no están percibiendo sus haberes. Todos los compañeros que no están percibiendo sus haberes trabajamos. Trabajamos en distintos merenderos de acá de la ciudad de Concepción, que en total tenemos cinco. También trabajamos haciendo tareas sociales como limpieza y mantenimiento de calles. ¿Son solo personas de acá, de la ciudad de Concepción? Las 450 personas de las que les estoy hablando abarcan Concepción y San Miguel de Tucumán. ¿Cómo van a seguir con esta medida hoy? Acá están haciendo una olla popular. ¿Hasta qué hora van a estar? Bueno, nosotros hemos sido recibidos ya por autoridades de ANSES y estamos a la espera de una respuesta positiva. Si tenemos la respuesta positiva que buscamos, levantamos la manifestación. Y si no es así, estamos mañana de nuevo. Muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!